Ya está aquí, se escucha en la lejanía, se escucha el nuevo DLC de los elfos silvanos que está a punto de desembarcar con todos nosotros, posiblemente mañana jueves salga el trailer y nos den la sorpresa de cuando se va a estrenar este esperado DLC, hace apenas unas horas Total War en su canal de YouTube ha puesto este vídeo que siempre es una premonición de lo que va a suceder, vamos a estar atentos porque en estos detalles de sonido son la clave para adivinar cuál va a ser la facción antagonista de los DLCs silvanos, soy estrategos y os voy a presentar mi premonición, vamos allá, vamos a ponerlo a más voz y vamos a escucharlo aquí son 45 segundos de vídeo simplemente enfocando un bosque, una flecha que ya nos indica cuál va a ser la facción protagonista pero en los sonidos del bosque si os fijáis bien hay uno muy particular y voy a decir incluso cuándo, va a ser ya en el segundo 30, atención aquí estaba en el minuto 33 a ver en el segundo 33 lo habéis escuchado eso suena a bestia, suena a hombres bestia, se especula que podrían ser Skabems o hombres bestia, los hombres bestia estaban un poco lejos de lo que se decía que iban a meter pero mi apuesta está ahí, que van a ser los hombres bestia, si no, fijaros otra vez eso es hombres bestia, que me maten, pues bueno, pues sea hombres bestia sean Skàbem, lo que si es fijo que se les serán elfos silvanos y esto es el Total Warhammer Vietnam o algo así y vamos a disfrutarlo aquí en este canal, en este canal de Estrategos Total War, vamos a traer el DLC en cuanto lo tengamos en nuestro poder y a disfrutar de esta magnífica campaña, hacer vuestras apuestas a ver si coincidís conmigo y mañana saldremos de dudas seguramente, así que hasta mañana, chao.